La Casa Blanca anunció que apelará este fallo. Así es, en un comunicado informó que la Corte Suprema y el Congreso han dejado en claro que el gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración. Washington argumenta que el Departamento de Justicia, juristas, expertos en inmigración y el Tribunal de Distrito en Washington han determinado que las acciones del presidente están bien dentro de sus facultades legales. La decisión del Tribunal de Distrito impide erróneamente estas políticas legales y de sentido común, por lo que el Departamento de Justicia apelará esa decisión.